Luego de la gran actuación de la selección de Honduras Sub-23 en el Preolímpico de la CONCACAF, que se llevó a cabo en Guadalajara y donde la H, que lo ganaba por la mínima diferencia, cayó desde los 11 pasos frente a su similar en México. La producción de Fanatico Sports logró entrevistar al ex futbolista profesional Alex Pineda Chacón, que nos habló del presente de su selección. Honduras en el Preolímpico Sub-23, que se llevó a cabo en Guadalajara, hizo un papel histórico, con un gran rendimiento, con muchachos que tenían mucha sed de triunfo. Y de hecho, creo que no se perdió ningún partido, se ganó, se empató. El último contra México en la final, un partidazo memorable para tenerlo ahí guardado para las futuras generaciones. Un uno a uno, fallamos un penal en la tanda de penales. Creo que debimos haber ganado, creo que Honduras el segundo tiempo fue mucho mejor que México, con un golazo de antología, de pierna izquierda, para vencer al portero mexicano. Me parece que, ojalá sea la constante, tenemos cuatro Olimpiadas consecutivas yendo, ya no es casualidad, ya no es sorpresa. Sorpresa sería si quedamos en el camino en el futuro, pero el técnico Coito hablaba sobre que esto tiene que ser la regla, no la excepción a la regla, y habló y tiró muy duro a la Federación de Honduras en cuanto a la mejora de las canchas, la infraestructura. Los muchachos entrenan en situaciones o en condiciones no tan favorables como el mundo entero, ahora está en alto nivel de entrenamientos. Necesitamos eso hacia futuro, ya que con estos resultados, creo que las futuras generaciones se merecen mejores condiciones de entrenamiento, ya que muy buenos entrenadores han venido a dejarnos una buena escuela. AGM, Hispanic Services, El Tío, Income Tax, Contabilidad, Payroll, Auditorías, Corporaciones, Seguros Médicos y Comerciales. Gran atención y responsabilidad nos caracterizan. Estamos en North Cross. Bienvenidos a la gran venta de liquidación de James Furniture. Venga y aproveche, con tan solo 49 dólares puede llevarse los muebles que quiera a su casa. Aprobación de crédito garantizada para todos. En Jimmy Carter Boulevard y en Santa Fe Mall, la mueblería de los hispanos. Alex, que desarrolló su carrera como futbolista en Olimpia de Honduras, corre caminos de México, Sport en Cristal de Perú y en Estados Unidos, formó parte del Miami Fusion, New England Revolution, Columbus Crew, Los Ángeles Galaxy y Atlanta Silverbacks. Fue el jugador más valioso de la Major League Soccer durante la temporada 2001. Y tiene un valioso mensaje para toda la fanaticada de Honduras. Para toda la gente hondureña, pues les habla Alex Pineda, alguien que estuvo involucrado en selecciones nacionales por alrededor de 16, 17 años. Quiero decirles que el apoyo incondicional siempre es muy importante cuando nosotros estamos flaqueando dentro de la cancha como futbolistas. Necesitamos ese ánimo, ese ímpetu para no desfallecer y seguir luchando. Los partidos no solo se pierden o se ganan al principio, sino en los 90 minutos o los 95 que pueda agregar el tiempo extra. Hay que alentar, hay que seguir dándole aliento a los muchachos porque Honduras tiene a veces altibajos, pero dependemos a veces mucho del impulso, del estímulo de la gente. Así que a futuro, para todos los aficionados hondureños, espero que sigan alentando, que empujen con todo, que esto es un carro que hay que empujarlo todos para llegar a un buen puerto. Obviamente el próximo puerto será el Mundial de Qatar. J&M Auto Center Repair, reparaciones en general de motores, transmisiones y frenos, reparaciones de emisiones alineados. J&M Auto Center Repair, mantenimiento en general con garantía nacional en piezas nuevas. 770-246-1004 El pan fresco y los deliciosos desayunos mexicanos y centroamericanos están en la Bendición Bakery. Variados y exquisitos platillos preparados para ti, solo en la Bendición Bakery. 678-205-0442 Te esperamos. Pineda Chacón, que fue internacional con la selección de fútbol Honduras en 45 ocasiones, anotando 5 goles, también compartió las oportunidades que tiene la selección catracha en el Mundial de Qatar. Acerca del Mundial de Qatar, yo creo que Honduras tiene grandes posibilidades, siempre y cuando nosotros creamos en el material humano que tenemos, tenemos una buena selección mayor y ahora con la preolímpica, creo que el técnico Fabián Coito tiene uno de los problemas buenos, que es la escogencia de los futbolistas. Tiene mucho de dónde escoger, tiene para escoger dos o tres jugadores por posición, hay mucha experiencia como Magno Figueroa, que todavía está en el seleccionado, y muchos jóvenes que quieren esa oportunidad para poder demostrar su talento. Ahora el mundo está globalizado y para el Mundial de Qatar, obviamente es una vitrina muy importante para poder colocarse en niveles más altos en equipos a nivel mundial, y esta es una gran oportunidad, yo creo que los muchachos ahora están más conscientes de lo que se juega, y por lo tanto creo que tienen esa misma visión que tuvieron los muchachos de Sub-23 en Guadalajara, para ir a México, para ir a las Olimpiadas de Japón, y lo mismo será para los de la mayor para poder llegar al Mundial de Qatar. AGM Hispanic Services, El Tío, Income Tax, Contabilidad, Payroll, Auditorías, Corporaciones, Seguros Médicos y Comerciales. Gran atención y responsabilidad nos caracterizan. Estamos en Norcross. En Fanatico Sports estamos muy atentos al desarrollo del fútbol juvenil, por eso le consultamos al ex atacante al respecto, y Alex nos habló sobre la formación de los jóvenes jugadores, contenido que todos padres y madres deben mirar con atención. Yo trabajo acá en Atlanta Fire United como Assistant Director de Coaching, en el Boys Program, o sea en los muchachos, en el programa de muchachos de 12 a 14 años, ese es mi rango de especialidad, obviamente dirigido desde 15 a 19 años, pero estamos envueltos en planificación, en cuanto a currículum, que le llamamos, de entrenamientos para mejorar no solo la parte deportiva, no solo la parte técnica, de habilidades, de destrezas, de shooting, de disparos al arco, de la parte táctica, sino también la parte formativa, que creo que es la más importante, porque al final es lo que queda, podrás ser jugador profesional, colegial o no, lo importante es dejar una enseñanza, nosotros como entrenadores, como adultos, como gente deportiva, creo que es una enseñanza generalizada, donde ellos se pueden educar en ambos aspectos, en lo personal y en lo deportivo, así que Atlanta Fire United, nos enorgullecemos mucho, de poder tomar como un reto, enseñarles a los niños, hoy estamos en un campamento, para seguir formando en tiempos que ellos no están directamente con sus entrenadores, pero estamos aquí siempre formando y tomándonos el tiempo para poder enseñar, y pues que los muchachos estén divirtiéndose sanamente, así que Atlanta Fire United nos tomamos muy en serio el reto, invitamos también por supuesto a que participen en nuestros programas de campamentos, de verano por ejemplo que son los que vienen, y aparte los try out, las pruebas que vienen para formar los equipos para el otoño y la primavera de la siguiente temporada. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal Fanatico Sports TV en YouTube, y enviarnos comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. Nos vemos pronto, en la cancha.